Esta jugada había sido formidable por parte de Nava. Regístrate en Caliente MX y recibe 400 pesos a regalo. El momio para el empate entre Dorados y Leones Negros es de más 145 si apuestas tus 400 pesos. ¡Cobra gol! ¡Col! En la respuesta Universidad de Guadalajara está consiguiendo el primero del partido. Mora el hombre que termina empujando la pelota.